La joven ha atacado muy duramente a Sálvame, en el último tiempo y con la enorme oleada de feminismo y lucha por derechos, las aguas se han dividido. Hay mujeres que, aunque se sepan que están siendo defendidas, no quieren ser parte de este movimiento, pero la realidad es que hoy en día se empuja a que cualquiera denuncie y hable sobre su sufrimiento. Pero, si hay alguien que ha salido a favor de esto, es Carlota Corredera, aunque ahora ha tenido que toparse con la altanería de la hija menor de Jesulín de Brique. Julia Janeiro, la hija del torero es toda una influencia en redes sociales pero con la prensa está demostrando que no se lleva muy bien. Tuvo unas declaraciones muy contraproducentes para la gente que trabaja en Sálvame cuando una periodista le consultó algo y ella respondió, Carlota Corredera no pudo ser indiferente a estas palabras, sobre todo ahora que ha recibido una mención especial y que ha sido el apoyo incondicional en la lucha de Rocío Carrasco por denunciar el maltrato de parte de Antonio David Flores por lo que sentirse acusada de utilizar una especie de feminismo selectivo no le ha gustado para nada. Por esa misma razón, Carlota Corredera quiso darle algunas enseñanzas a Julia Janeiro, sobre todo porque la considera un poco inexperta en el tema del feminismo y porque probablemente esté un poco influenciada por su madre, María José Campanario. Cuando quieras quedamos y te explico lo que es el feminismo porque igual no lo sabes y no pasa nada, pero no utilizamos el feminismo de manera selectiva en este programa, indicó. Julia Janeiro parece no estar muy a gusto con la prensa, siempre elude las cámaras de televisión y se escapa. Por el lado de Carlota Corredera, se sintió muy ofendida de escuchar esta clase de comentarios que no suman para nada a un movimiento mundial.